Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a otro review de un servidor para Minecraft 1.11.2 no premium Y en el caso de hoy estamos con el servidor de Minibox Así que vamos a ver lo que contiene Clitorium Y como estáis viendo tenemos aquí Survival, Skyworks, Creativo, Arena, PvP Que se basa en 1 vs 1, 2 vs 2, Free For All y demás cositas Luego tenemos aquí Full PvP, Willcraft y por último Factions Madre mía chavales, como siempre en la descripción tendréis la IP de todo el tema de eso Por si queréis pasaros y tal Y aquí se me olvidaba comentar que tenemos aquí esto que sería para el lobby Esto es la tienda y luego tenemos aquí sus redes sociales Así que dicho todo esto vamos a comentar lo que tenemos en el inventario Que tampoco es gran cosa Que lo primero sería lo que acabáis de ver así que paso de enseñar otra vez Tenemos aquí los coleccionables donde encontramos las partículas y todo eso Que ya lo sabéis como la mayoría de servidores tienen Luego tenemos esto que sería la tienda de servidor Que bueno también estaba en la brujulita así que nada Luego tenemos esto también que sería pues Caja del misterio en la que si hacemos clic de hecho luego tenemos aquí esto Pero como no tengo ningún cofre ni nada pues no puedo enseñároslo Pero esto básicamente supongo que se conseguirá jugando y con puntitos y todas esas cosillas Como la mayoría de servidores básicamente Así que madre mía chicos bastante tiempo ya sin subir servidores Pero tenía ganitas la verdad Y a ver si ya sale la 1.12 porque tengo unas ganas increíbles de petar el canal con esos servidores Tengo muchísimas ganas de esa versión Ya que sabéis que hay un montón de bloques nuevos y un montón de cositas que van a estar bastante guays Así que yo creo que en el modo survival y en el modo de construcción, de creativo, de build barrel y todas esas cosillas Yo creo que esta versión va a ser la leche Madre mía este tío ¿Qué está pasando aquí? ¡Wow! ¡Uh! Tengo recompensas para ti Haz clic para verlas Vamos a darle a ver Recompensa diaria Madre mía Madre mía Así que bueno chicos No me rellené más Espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis que si queréis más servidores pues tenéis que petar el botón de like Y yo encantado os subiré bastantes más Y si queréis que promocione algún servidor o lo que sea pues mándamelo a mi correo o por Twitter Y yo lo promocionaré encantado Así que un poquito más chicos Que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si os ha gustado me gusta Suscríbete al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!